Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Esto es una edición especial, hemos dado a llamarla Extraordinario. Es una edición post-fiestas del Patria, post-18 de septiembre, post-ramada, post-parada militar e inclusive post-tedeum, don Sergio. ¿Cómo está el ambiente de Xochero allá en las playas de California, en Malibú? Muy bien todavía, licenciado, pero yo tendría que decir que ya el carbón está echando sus últimas humeadas, solo queda ceniza, como también solo queda ceniza, de alguna forma podemos decir lo mismo con los tramoyistas que sacaron los pies del plato en este 18 de septiembre. Estuvieron celebrando por lo menos dos semanas porque me decían que en Chile estaban haciendo lo mismo, entonces que ellos tenían que estar más cerca de la madre patria. Exactamente. Lo que me pareció ridículo porque estos tramoyistas son, tengo uno que es cubano-americano, dos que son venezolanos y lo que menos escuché fue cueca. Pero según ellos estaban también celebrando con el pueblo chileno. Por supuesto, el 18 de septiembre como fiesta popular sigue teniendo mucha vigencia. Don Sergio, hay una cuestión que es absolutamente clara. Estas fiestas fueron una pausa, una pausa política que creo que tienen dos elementos que son sumamente importantes para poder compartir con nuestra audiencia. El primero y el más importante es un inesperado e inexplicable discurso del arzobispo de Santiago, don Fernando Chomalí. Para quienes que no lo conocen, ese señor es el arzobispo de Santiago, fue designado por el papa Francisco y es el sucesor de otro perfecto desconocido que era el arzobispo Amos, que ni siquiera era chileno. No estoy diciendo acá que tiene que el padre o la máxima autoridad de la iglesia católica tenga que ser chileno, pero solamente estoy señalando de que ese señor sí que pasó absolutamente de puntillas por la máxima autoridad de la iglesia. Y él en una actividad que es absolutamente tradicional y se celebra en una tradición centenaria, el presidente de la república junto a las máximas autoridades del estado, dentro de las cuales se encuentra el presidente de la corte suprema, el presidente del senado, y los jefes de las altas ramas de las fuerzas armadas y el ejército, concurren a escuchar el discurso, la homilía del arzobispo. Y este discurso, que creo que nos debe motivar una profunda reflexión, se centró en dos elementos fundamentales. En primer lugar, señaló que era necesario, don Sergio, un gran acuerdo por la seguridad y por la corrupción. Así lo dijo el arzobispo. Nosotros que somos generosos en Matel Rey entendemos que es contra la corrupción. Eso es lo que quiso decir el arzobispo. Sí, porque además no tiene buen registro el arzobispo, porque la institución en la cual está representando, está acogeando bastante en ese sentido. Sí, dijo inclusive que la iglesia tenía que ser un mea culpa. No sé por qué tenía que ser un mea culpa. No nos olvidemos que la iglesia católica fue uno de sus adversarios, fue precisamente Luis Hermosilla. En realidad el hermano, Juan Pablo Hermosilla, tomaron causas importantes en contra, por ejemplo, del cura Caradima. La causa de los, no recuerdo en este minuto los apellidos, creo que es Jackson uno, Murillo otro, y no recuerdo el nombre. Estos muchachos que fueron abusados sexualmente por este importante sacerdote de la élite en la parroquia de El Bosque. Ese es el nombre que tenía. Lo primero que señaló el arzobispo Chomalí era que había que hacer un gran acuerdo con la seguridad. Y segundo, se despachó, como resulta tradicional, un speech así muy furiundo por la vida, ¿no? Y en contra del aborto y en contra del proyecto de la ley de Dutanasia. Los argumentos que... ¿Eso es antes o después de la misa? No, no, no. ¿Ya se le ha mandado un cacho de chicha, alguna cosa? No lo sabemos, no sé si se habían tomado poche ya, era la mañana en todo caso, puede que haya llegado con la caña. Pero como le andaba arrastrando la túnica. No lo sabemos. Quería pelear con alguien. Exactamente, y sacó esos temas. El arzobispo realmente es una cosa increíble. Pero, ¿y qué es lo que nos parece sumamente importante? ¿Por qué lo ponemos de relieve? ¿Por qué el discurso de este señor a nosotros nos parece importante analizar? Porque la Iglesia Católica, en este minuto, está, en primer lugar, desde un punto de vista formal, está planteando un acuerdo sobre, un gran acuerdo nacional sobre una materia sobre la que no hay debate. Las fuerzas políticas del régimen ya tomaron un acuerdo en orden a conformar un Estado policial y la única política de este gobierno ha sido la de la represión, la de la cárcel, la de la impunidad para los violadores a los derechos humanos. Esa es la política de este gobierno, que es un gobierno de extrema derecha. Eso es este gobierno. Y nadie está en desacuerdo. No hay debate sobre eso. Si es que hay algún debate, que es un debate transversal, como le gusta decir a esta gente, tiene que ver con si las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Aviación, participan directamente en tareas de represión interna. Esa es la única discusión que existe. Y sobre ese punto, tampoco hay un alineamiento derecha-izquierda que sea homogéneo. No todos en la derecha están de acuerdo que las Fuerzas Armadas participen en actividades de represión. Entonces, no existe, no hay este debate y este llamado de Chomalí a formar un acuerdo por parte de una institución que no ha tenido ninguna representación en este debate político suena un poco más a tirar el martel y pedir que lo suban a la mesa. Yo creo que él estuvo leyendo un poco de historia de la Iglesia Católica chilena y vio que tuvo mejores tiempos, que generalmente era la izquierda la que llamaba, o sea, perdón, la Iglesia Católica la que llamaba a estos acuerdos. Entonces iban los líderes políticos más importantes a visitar. No sé si usted se recuerda que salían de reuniones desde la casa del arzobispo, decían. Y era muy importante en la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica hace rato que es una organización que está considerada por la gente como simplemente ya una marca que son encubridores de pedófilos. Después de eso yo creo que ya no se vuelve. Y lo que está claro, como usted tiene razón, da un poco de pena Chomalí porque dice, se llama a ser coordinador de algo que nadie discute, digamos, y que no es necesario en la Iglesia Católica. Y yo creo que, fíjense que ese tipo de discurso Chomalí podría ser un ejemplo de que ya no va quedando nada. Yo sé lo que creo, don Sergio, es que si bien estas cosas tienen una apariencia cómica, discurso de Chomalí es discurso torpe, además no tiene la prestancia que tenía Silva Enrique, ni Razo ni siquiera, ¿no? Es un hombre bastante que lo suyo evidentemente no es decir discurso ni es el don de la palabra. Pero, ¿qué es lo que hay acá? En mi opinión, yo creo que el ingreso a la política contingente de la Iglesia Católica está en directa relación, y esto es un hecho histórico, con el hundimiento generalizado de la derecha como resultado de las develaciones de las comunicaciones del abogado Luis Hermosilla con el pope de la derecha chilena, como es Andrés Chávez. La clara vinculación con las operaciones delictivas de gran alcance de Luis Hermosilla tenían como respaldo político a Andrés Chadwick y, por supuesto, a Sebastián Pichón. Esto pone a la derecha, desde que se supieron estas develaciones, lo pone en una situación muy compleja. Chadwick, hay un debate dentro de la derecha muy importante, en el sentido de que él tiene que salir a dar explicaciones. Desde su propio círculo íntimo, Chadwick dijo que él ya dio dos explicaciones y que dijo que él estaba dando boletas. Es un poco el discurso de, a ver, pruébeme a ver si me encuentran algo, ¿no? Pero cada vez salen más cosas. Ahora resulta que la organización de un festival que se llamaba Primavera Sound había contado con el financiamiento de los Sour y uno de los grandes gestores había sido precisamente el hijo de Andrés. Es indudable que la derecha está en una situación muy complicada. Esto va a tener un impacto electoral. No sabemos si en las municipales, pero necesariamente en las presidenciales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Iglesia Católica entra en ese sentido. Y la Iglesia Católica históricamente ha jugado un papel de homogeneidad dentro del régimen. Ha jugado un papel de preservación, un papel conservador. No nos olvidemos que durante la Guerra de Independencia de la Iglesia Católica la máxima jerarquía de la Iglesia Católica estuvo como tabla con los españoles, con la monarquía y en contra de la causa patriota. Rodríguez Zorrilla, e inclusive después de instalada la República, siguió peleando por los valores monarquicos y que lo limitó después a la autonomía de las congregaciones y de los claustros de la Iglesia. No nos olvidemos que la Iglesia además era una potencia económica muy significativa en aquella época. La Iglesia Católica se opuso al voto universal. Defendieron el voto censitario. Decían que para poder votar era necesario no solo tener 23 años, como era la constitución del 33, sino que además tener patrimonio y saber leer, escribir, en una época en que cerca de un 50% de la población era analfabeta y carecía hasta de zapatos. De tal suerte de que formalmente la Iglesia Católica durante todo el siglo XIX dio una lucha en contra de las ideas liberales. Después, durante la década del 40, la Iglesia Católica se opone al voto de la mujer. Se opone al voto de la mujer. Es muy interesante observar los textos de la Iglesia en ese sentido, en el que sostenía de que si la mujer participaba en política iba a desatender sus obligaciones para con la familia y la crianza. Y entonces ellos pueden en estos momentos con los ojos entrecerrados a decir, nosotros lo dijimos, ¿no? Y a la mujer se le permitió y miren lo que ocurrió. Y miren lo que está. Exactamente. La Iglesia Católica se opuso entonces al voto de la mujer. La Iglesia Católica se opuso al divorcio. La Iglesia Católica, la conferencia episcopal, saludó como patriótico el golpe de Estado. La conferencia episcopal dirigida por Silva Enríquez, que luego se dan cuenta de que el camino que había tomado la dictadura era un camino sin retorno y conforman la vicaría. Pero inicialmente ellos apoyan algo. Posteriormente, como ya hemos dicho, la Iglesia Católica estuvo en contra del divorcio, de una lucha feroz en los años 90 en defensa del divorcio. Hay material del curasbún defendiendo, digamos, el carácter apocalíptico que tendría una norma de divorcio. Y finalmente, ya estas son las últimas peleas de la Iglesia Católica, esta lucha en contra del aborto y en contra de la eutanasia, que el arzobispo Chomalí lo hace de manera bastante torpe, porque en nuestro país el aborto es un delito. Lo que ocurre es que hay tres causales, y solo tres, en las cuales no reviste estas características. Entonces, la discusión que plantea en el fondo tiene que ver con un proyecto del gobierno en el sentido de que, como en todo país democrático, existe el derecho de la mujer de decidir su maternidad. La mujer es un ser humano, por más que la Iglesia Católica en muchos periodos ha considerado que es un ser que no tiene alma y no tiene racionalidad. Cuando se habla del derecho al aborto se habla hasta los tres meses de gestación, que es cuando todavía estamos hablando de un embrión y no un feto. Ese es el criterio técnico, por decirlo de alguna manera. Y en relación con la eutanasia tiene que ver con una cuestión que es también una decisión soberana de la persona sobre su propio cuerpo, que es el decidir si persevera en seguir existiendo en condiciones de dolor y de sufrimiento que no le permiten a esa existencia seguir llamando la vida humana. Y en ese sentido se preserva ese derecho, y ese es el sentido democrático que tiene. Pero yo creo que más allá de estas cuestiones teóricas así específicas, yo creo que el gran movimiento de la Iglesia Católica es el intento de ingresar a la cancha política para suplir de alguna manera el espacio que está en este momento dejando la derecha. Porque desde un punto de vista de fondo, Chomalí salió a defender la política de seguridad del gobierno. Dijo que no solo el presidente Boris, también su secretario Monsalve era gente bien intencionada, quien lo conocía porque era de concepción. Y todas las, indudablemente, en el discurso de Chomalí no hay nada pastoral, sino que su discurso está centrado en aumentar las facultades represivas, en disminuir los derechos de las personas frente a la persecución penal del Estado. La única limitación que él dijo es que esto no se resuelve construyendo más cárceles. Pero interrogado respecto a qué medidas hay que tomar, él dijo hábilmente, no sé si tan hábil, no sé si más por habilidad que por ignorancia, dijo que él no era técnico y en consecuencia no sabía qué era lo que se debía hacer. Perfecto. Una persona honesta. Exactamente. Entonces yo a veces leo y tengo gente cercana a estos grupos conspiranoicos. Y una de las posturas que dice es que hay toda una agenda para tratar de limitar el crecimiento de la población. Entonces en esa agenda están incluidos el aborto y la eutanasia. Y yo creo que ya están llegando demasiado lejos. La verdad es que si a uno, a una persona no le dejan el derecho a terminar con su propia vida en las mejores condiciones y sin dolor, ya estamos, ya no hay nada que hacer. Realmente uno debería tener derecho a la eutanasia. El aborto podría ser, inclusive podría tener alguna discusión, pero ya si uno no es propietario de sus propias decisiones, de su propia vida, ¿a dónde hemos llegado? El caso de Chomalí es falta de vergüenza. Yo no sé quién puede ser Chomalí para venir a uno a impedirle que uno pueda tomar la posibilidad de terminar con su vida de una forma... De una forma digna. Humana. Una forma digna y humana. Hay gente que está sufriendo, pero el muchacho este con el gorrito medio rosa. Sí. El muchacho el gorrito rosa considera que uno no debe tener acceso a un final mejor. La estética de la Iglesia Católica pareciera ser su última trichera de identidad, ya que las ideas no tienen mucho que ofrecernos. ¿Qué le parece a usted la participación de Boric? ¿Le resulta como un cómico? Bueno, a mí me parece que hay que distinguir... ¿Es como un Mr. Bean de la política, cree usted? Yo creo que ese tipo de observaciones, lo mismo que se dice respecto de Trump, o en su momento también se dijo respecto de Piñera, Bajolmote y las Piñericosas, son una calculada puesta en escena. Yo creo que hoy día en The Clinic salió los sueldos de los funcionarios públicos. Y hay 100 funcionarios públicos que tienen sueldos superiores al de al de presidente de la República. entre ellos el vicepresidente de Coelco que tiene 50 millones de pesos, 50 mil dólares mensuales gana esta persona y bueno, las altas autoridades del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, los generales, e inclusive funcionarios menores dentro del Congreso tienen ingresos muy superiores a los del presidente de la República. Un secretario de comisión de la Cámara de Diputados gana el doble que el presidente de la República, por ejemplo. Y así, lo mismo ocurre con respecto a jueces y a importantes también funcionarios del Ministerio Público, etcétera, ¿no? O sea, el rol del presidente está cercano al de la Primera Dama, más bueno. El presidente de la República juega un papel fundamentalmente de jefe de Estado. La derecha juega un papel de conservación, de preservación institucional, de chantajear un poco el movimiento de masa y la izquierda juega un papel de penetración dentro del movimiento de masa para someterlo. Yo creo que la labor cumplida por este gobierno es una labor que debe ser considerada en términos exitosos, en términos de clase, en términos políticos. Es un gobierno exitoso, es un gobierno porque ha logrado mantener en funcionamiento la economía, ha pacificado al país, ha sido capaz de desarmar toda forma de organización y de resistencia popular y en ese sentido es un gobierno para los patrones, para los que dirigen este país, es un gobierno exitoso. Por eso hay una parte importante de la burguesía que ve con buenos ojos un nuevo gobierno de la misma alianza gobernante y por eso es que están proponiendo la candidatura de Carolina Toa. Una de las cosas que estaban más preocupados era el nivel en que las fuerzas armadas y carabineros estuvieran dispuestos a llevar a cabo medidas represivas de alto impacto y ellos siempre estuvieron discutiendo que milicos y carabineros de que si ellos hacían eso terminaban en Punta Peuco y el gobierno de Boris se dedicó a darles marcos legales para que ellos pudieran desarrollar ese tipo de represión y hasta el momento eso lo ha logrado bastante bien. Yo creo que en estos momentos las fuerzas policiales se sienten que son las que roncan en la calle y hacen lo que quieren. Uno lo ha visto en la represión del 11 de septiembre pero también en la represión a las niñas del liceo 1 y a otros estudiantes que han reprimido así. Hay un solo hecho que a mí me dejó como no lo entendí muy bien. ¿Qué es esto de que le están soltando la mano al general Yáñez? Lo de Yáñez es una cuestión que puede ser analizada en los mismos términos que hemos estado observando. Esta crisis que existe en las alturas esta crisis que existe indudablemente y esto lo explicó con mucha claridad monsalve el día de ayer la formalización no importa responsabilidad penal. Eso está absolutamente descartado porque después vendrá un juicio donde se determinará si él es responsable de violaciones de los derechos humanos como sostiene el Ministerio Público. Los medios de derecha dicen que es la fiscal Chong la que defiende eso. No, es el Ministerio Público una institución y no es supuestos delitos es por delitos a nadie se le formaliza por supuestos delitos es por delitos esos delitos deberán probarse pero la imputación la hace el Ministerio Público porque llega la convicción de que existe ese delito. ¿Qué es lo que ocurre? Es una cosa elemental en esa audiencia al General Yáñez se va a debatir sobre las medidas cautelares cualquier medida cautelar que se aplique sobre el General Director de Carabineros lo inhabilita para cumplir su función entre otras cosas por una cuestión tan simple como que va a dejar de dirigir la institución los dos, tres, cuatro días que va a durar la formalización del General Yáñez solo por ese solo hecho él debería renunciar pero además en esa misma audiencia se van a debatir medidas que deberían considerar la prisión preventiva va a una persona desde la cárcel seguramente desde alguna repartición de la propia institución de Carabineros porque esta gente tiene sus privilegios nunca sino de Carabineros la institución evidentemente que no o sea el planteamiento del gobierno es un planteamiento bastante racional en ese sentido no tiene no hay ninguna posibilidad material de que alguien que esté formalizado y respecto al cual pesen aún eventualmente medidas cautelares pueda seguir dirigiendo la institución y si no hubiese medidas cautelares cosa que por la envergadura de los delitos sería absolutamente inaudito porque los delitos que se le imputan a Yáñez son los más altos dentro de la escala de los delitos que persigue ni más ni menos que violación en los derechos humanos si no se aplicaran esas medidas cautelares de todas maneras él va a tener que dirigir una cantidad importante de sus esfuerzos personales no a conducirle esta ilusión sino que a defenderse personalmente es sin duda desde un punto de vista formal de que la continuidad de Yáñez a la cabeza como director general de Carabineros es absolutamente imposible y si nosotros decimos que el ministerio público tiene una orientación política y el ministerio público estuvo claramente detrás de la persecución de Yaitul ¿por qué le parece a usted que el ministerio público sigue con estas medidas contra Yáñez? ¿pudiera sacar esas medidas ya no seguir persiguiendo la violación de derechos humanos y la responsabilidad del general de Carabineros? A ver una virtud que ha tenido la develación de las comunicaciones privadas del WhatsApp del abogado Luis Hermosilla que nosotros ya hemos dicho está muy lejos de ser el abogado más importante y el más poderoso ni mucho menos el que gobernaba en este país solamente revela la manera como funcionan estas instituciones no solo el ministerio público la Corte Suprema también en el Tribunal Constitucional son órganos de poder político que precisamente su poder político revela se presenta sobre una supuesta apoliticidad cada vez que usted escucha don Sergio la palabra político uno tiene que sacar la palabra y poner voluntad directa de la burguesía del gran capital cuando ellos cuando se quiere sacar algún problema del debate público entonces lo que se está planteando cuando se dice esto es algo técnico esto no es político esto es transversal lo que se está diciendo es que eso debe ser la voluntad de la burguesía y en ese sentido yo creo que el régimen que es lo que está viendo de que hay un flanco de debilidad dentro del régimen respecto del cual la burguesía tiene que irse preparando la burguesía siempre está pensando 10, 15, 20 años más adelante ellos no están en la contingencia y entienden de que la presencia de un funcionario que encabeza un alto mando corrupto no nos olvidemos que son decenas de altos aficiones de carabineros que están involucrados en actos de corrupción muchos de ellos presos en este momento la totalidad de los comandantes en jefe del ejército se encuentran si no en prisión preventiva se encuentran condenados por actos de corrupción entonces esto es un problema para las instituciones represivas del estado y en ese sentido el ministerio público está poniendo límites a la impunidad del régimen y en ese sentido este señor Yañez pasó esa raya y esa es la razón porque el ministerio público lo está sacando de escena no porque el ministerio público sea democrático ni porque crea las libertades individuales que esas cosas jamás le han interesado sino porque entienden de que la presencia de Yañez es perniciosa para la institución o sea sería un efecto de la denuncia y de los chats de Hermosilla digamos una forma de rescatar la institucionalidad y demostrar de que la justicia no es impune y entregan a Yañez también en esto entregar a Yañez y seguramente van a entregar algunos al menos a dos ministros de la Corte Suprema la ministra Vivanco y el ministro Matus gente que está totalmente comprometida con operaciones de corrupción con manejos políticos no nos olvidemos que Piñera murió y con su muerte provocó la imposibilidad de que se investiguen no solo las violaciones a los derechos humanos de los cuales fue responsable Piñera murió siendo un criminal no nos olvidemos nunca de eso sino que además cometió actos ilícitos del terreno financiero durante toda su vida como empresario el último de los cuales un caso manifiesto de corrupción que es la operación que hubo con su amigo y compañero de colegio entiendo Carlos Délano con motivo de la venta del proyecto Dominga que convenientemente fue sustraído de la condición de zona protegida para permitir que el proyecto minero que él mismo le había vendido a Délano pudiese verificarse como negocio o sea él utilizó su facultad en ese sentido para beneficiarse no nos olvidemos que después del primer gobierno Piñera quintuplicó su fortuna el señor Piñera usó el aparato del Estado para enriquecerse y en ese sentido al igual que Pinochet son personajes que no solamente deben ser perseguidos por su responsabilidad en actos de represión y violación de los derechos humanos sino que además por actos de corrupción y eso es algo que en este momento tiene a la institucionalidad chilena extraordinariamente tensionada lo que está ocurriendo en la Corte Suprema que los hechos de corrupción pueden llegar inclusive a una persona tan impoluta y de tanto poder como Sergio Muñoz uno de los ministros más antiguos y más expresivos de lo que es la moderna Corte Suprema presidiendo desde mucho tiempo la sala penal de la Corte Suprema un hombre responsable inclusive de persecución a violación de los derechos humanos es un hombre que está actuando políticamente Sergio Muñoz fue presidente designado por la dictadura del Centro de Alumnos de Derecho de la Escuela de Derecho de la Católica de Valparaíso y él es considerado un ministro de izquierda Sergio imagínense cómo será el resto parece que el resto llega con la capucha del Cucuzclan me imagino a integrar las salas de la Corte Suprema no lo sabemos Sergio Muñoz estuvo en el caso Pinochet él tuvo participación como ministro votando en materia penal y estaba en el caso Rick me parece Sergio Muñoz estuvo claro pero no como desde la sala penal la participación de él más importante lo que a él le reclaman fundamentalmente es los votos que ha tenido en orden a perseverar con esta doctrina de Elwin en orden a ignorar la ley de amnistía de autoamnistía que dictó Pinochet el año setenta y ocho es probablemente lo que más se le reprocha a Sergio Muñoz muy probablemente este ajuste institucional que va a tener rasgo de cirugía mayor también pueda llevarse arrastrado a otro ministro que es Mario Carrosa también de mucha tradición un ministro muy destacado en la Corte de Apelaciones de Santiago y un supremo que también está en este momento bajo la mira de la Cámara de Diputados que podría dirigir acusaciones constitucionales en contra de cuatro ministros de la Corte Suprema esto es algo que no tiene Parancón es lejos la crisis institucional más profunda que ha podido vivir el Estado chileno desde el año noventa estamos hablando entonces de una crisis bastante profunda don Sergio esto no es consecuencia de los audios los audios simplemente permiten que salga la PUS pero esta crisis es en duda alguna que existía antes y es solamente esta la manera a través de la cual se está expresando no nos olvidemos que el audio de Hermosilla se supo en noviembre del año pasado del año dos mil veintitrés no pasó absolutamente nada tuvo que pasar casi cerca de un año para que esto realmente tuviera importancia esto revela que es el resultado de la crisis política dentro del régimen lo que motoriza estas cuestiones y no al revés como a veces se ve de una manera un tanto policiaca o infantil y haciendo proyección ¿usted cree que cae Chadwick con esto? lo más probable es que la figura de Chadwick que es una figura consular dentro de la derecha es una figura canónica dentro de la derecha es un coronel de la UDI a la muerte de Piñera hubo intentos de que él hiciera un discurso como diciendo bueno a mí me toca ahora porque yo soy el primo hermano soy el gran capo de la derecha el hombre que el demócrata de la derecha porque este señor también posa de ser demócrata yo creo que es una figura que está desfenestrada en este minuto por el régimen es una figura que evidentemente perdió toda viabilidad política es un golpe muy grande a los batallones pesados de la UDI esto deja a una candidata por naturaleza débil como Evelyn Matei en una situación de aún mayor fragilidad de hecho quien ha ganado espacio en esta situación ha sido el presidenciable del partido republicano Juan Antonio Kast quien salió precisamente a decir que era necesario que Chadwick diera explicaciones por esta situación en el entendido de que los dos comunicados escuetos que sacó están muy lejos de dar una explicación Luis Mosilla no era sino el alfil de Andrés Chadwick nosotros si podemos leer las comunicaciones el telón de fondo está Chadwick y está Piñera detrás y eso es un un golpe muy grande a partir del 26 y 27 de octubre nuestro país entra en un ciclo electoral así como los computadores y los osos hibernan contra lo que dice como decíamos al comienzo el arzobispo Ochomalí el régimen tiene un acuerdo general bastante profundo en el sentido de conformar un régimen policíaco hay un hecho específico que a mí me parece que por su gravedad y la manera como pasó también de puntillas por los medios de comunicación debemos ponernos atentos y quiero hacerlo mencionando el nombre de Echibaldo Bastías Vidal de 46 años quien fue abatido en un operativo en su domicilio en el sector de Canigual Tirúa con motivo de una acción realizada por la PDI en el marco de una investigación por la muerte de un comunero mapuche imputan responsabilidad a una organización de resistencia mapuche que se llama Weichan Aucamapu la organización UAM en este operativo mataron a uno entendemos ni siquiera se sabe exactamente fueron apresados varios militantes de esta organización atribuyendo la responsabilidad en este hecho y dieron muerte a uno de sus militantes que es Echibaldo Bastías esto inclusive motivó una airada respuesta de la fiscal regional quien estaba dando una conferencia de prensa sobre este hecho y un periodista le inquiere respecto de que habían matado a un mapuche y respondió al fiscal regional diciendo que Echibaldo Bastías Vidal no era mapuche como si eso de alguna manera está todo solucionado y no hay ningún problema ningún cuestionamiento que se pueda hacer matar chilenos es gratis hay una incapacidad generalizada lo comentábamos en el programa acostado a la cancha con Marco Riquelme una incapacidad generalizada de la izquierda de dar respuesta a los grandes problemas políticos del país este hecho ha sido absolutamente ignorado por los medios de comunicación pero también ha sido ignorado con las organizaciones de izquierda de hecho la coordinadora Aracomalleco sacó una declaración unos días después de esto reivindicando algunas acciones de resistencia y no hacen ninguna mención al compañero Echibaldo Bastías porque pareciera que no observan más allá de los límites de lo que hace su propia organización y no son capaces de observar en un plano más amplio esto que observamos en la conducta política de la CAMP podríamos repetirlo respecto de la generalidad de las organizaciones de izquierda que durante la última romería al cementerio general no fueron capaces de sostener ni siquiera un lienzo que identificara al gobierno responsable de la ofensiva represiva que el pueblo chileno está viviendo si la izquierda no es capaz de decir las cosas por su nombre de salir a enfrentar a este gobierno entonces las compuertas están abiertas para que quien gane en este proceso político sea la extrema derecha totalmente de acuerdo no tengo nada más que agregar terminamos este programa don Sergio como ya le mostré que había un para que hiciera usted un saludo hay un hay un auditor podríamos decir un youtube tuve evidente de Valdivia que siempre está ahí ah si tuve la suerte de encontrarme con él en la esquina de Camilo Enrique y Peros Rosales con el gran Juega de la SEC un compañero de toda la vida a quien le mandamos un caluroso abrazo el seguidor de este programa y difusor también de un gran abrazo a Joel me extiendo en esos saludos para don Joel muy bien muchas gracias Sergio Risenberg y como dice Terminator hasta la vista